Ay, no sé gente, está muy difícil esta matcha, boludo No sé si lo voy a ganar O sea, a ver, si es una Diana medio mierda Bueno, ya vemos que no es medio mierda porque tiene casi un millón de puntos, digamos Pero no sé, boludo, esto va a estar muy difícil, eh Diana es uno de los matcha más complicados para jugar en contra de Kiyana, por así decirlo A Diana hay que tener un poco de respeto Es un campeón que puede hacer pija O sea, si se lo propone, no puede hacer mierda Así que hay que tener un poco de cuidado Hay que tener mucho ojo, hay que esquivar esa mierda, esa media luna que lanza ¿Vieron ahí eso? Hay que esquivarlo Ahí está, ven Uh, ese tradeo fue espectacular Porque le clavé básico, le clavé Q, básico Q Y le detoné el electrocute, miren cuánta vida le saqué, le saqué mitad de vida Pero ella porque ella lo hizo mal Si ella me hubiera clavado el electrocute antes probablemente sería una mierda el tradeo, eh Acá ya acabó, eh Mentira, mentira, mentira No tiene mana O sea, ahora mismo la puedo matar free, eh No sé qué hizo, o sea What? No, 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 minion, no, minion No, qué hijo de puta Puta madre, eso lo tengo que evitar, eh Eso lo tengo que evitar Porque ven ese tirito de habilidades, lo tengo que evitar Pero me estoy comiendo todo prácticamente Lo bueno es que ella no tiene curación ni nada Así que prácticamente nosotros le hacemos un combo Y la matamos, eh Bueno, ahí metimos Q Q flash W, Q, EQ Y a la mierda, eh Porque ya Si seguía estando así era muy probable que me iba a seguir pokeando Y la verdad que no quiero que me siga pokeando Así que simplemente vamos a pokear nomás Dios, esa mierda siempre me pega, boludo Qué paja Dios, qué close que estuvo eso, eh Creo que la gané porque saqué justo el nivel 7, pero Dios, qué close que estuvo eso, eh A vaquear otra vez, gente Esto es así Sacamos ventaja en línea Vaqueamos Volvemos a comprar objetos Y ya prácticamente tenemos mucho más objetos que ella Y tenemos más farming Y tenemos más todo prácticamente Cada vez que nosotros hagamos un combo la vamos a A insta matar Oh, fuck Bueno, viene ahí Kartus mató a Jinx Si esa cosa se fedea Me sirve Va Bueno, bueno, bueno Diana, tampoco es navidad todos los días, eh Lo peor de todo es que la línea en medio Está muy, pero muy cerrada Pero por alguna razón está muy cerrada Porque yo ya le llevo un montón de ventaja, eh O sea, cada tradeo que nosotros hacemos Yo salgo siempre con uno de vida Haciendo que O sea, yo tengo mayor daño que ella Obviamente Debería de estar mucho mejor que ella O sea, debería de salir mucho mejor Y que las peleas no salgan tan ajustadas Como están saliendo O sea, la Diana está muy Está muy atrás Y aún así Las peleas casi me las gana, eh O sea, el aguante Eso significa que tiene mucho aguante Con la Con el escudito y todo eso Tengo que tener cuidado Porque Gwen puede venir para acá Y me tiran la torre y cague, eh Ahí ven Viene acá Eh, coso No me van a tirar la torre por nada No Mierda Oh, qué mierda, amigo Bueno, a ver si viene Kartus Ahí no logré hacer nada, ahí, eh Podría haberlo hecho mucho mejor ahí, obviamente ¿Saben qué podría haber hecho ahí En vez de tirar la R directamente? Porque mi idea era tirar a A Gwen bajo la torre Era tirar garra Y a Gwen Y tirarle la R Lo que pasa es que Bueno, la petié, ¿no? Bueno, esta Gwen está muerta acá Bueno, viene ahí Diana ni se enteró, eh O sea, está puyando ahí medio Como si nada le importara, amigo Creo que gastarle el flash Es muy ward, eh Ya no tiene R tampoco Se le dice gastar la R Prácticamente Y acá la puedo diviar Literal ¿Listo? Ni me hace falta la R, eh O sea Ya si viene Gwen también a regalarse así, boludo Es que Estamos mal, eh No Uh Casi, eh Está Grace acá abajo Mientras tanto Trynda Bueno, pues nada, ¿no? Bueno, viene ahí Salió bien la jugada, eh Diana se fue para arriba Y no sé si va a matar a Trynda, eh No, ni en pedo Nada, esta Diana está en la mierda, eh O sea, en realidad La única que está jugando es Gwen Estamos haciendo mierda en todos lados, boludo En esta línea, por ejemplo Tradie muy bien, boludo Y la Diana, digamos que tampoco era muy Muy buena, que digamos, ¿no? O sea O sea, la Diana tampoco digamos que era muy Muy buena Podría haber hecho algo Algo más, creo yo Porque Diana tampoco El Diana es un matchup difícil para el Quijana O sea, una buena Diana te puede hacer mierda Creo que si le llegas a tradear bien a Diana Como lo dice al principio de la partida Pero, ¿qué hace, boludo? ¿Qué hace, señor? Le llevo tres niveles Me quiere tradear igual ¿Qué hace, amigo? Tres niveles le llevo Atrevida, eh Se me lanzó y de una Como si nada, boludo Bueno, no pasa nada Vamos a pushar esto Y vamos a tirar esta torre nomás Ese es el tema Esta Diana no aprende más, eh Me voy ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Ay, te salvaste, weón! ¡Uy, Dios! ¡Cómo zafé, amigo! Bueno, la Jhin muy optimista Y también en querer hacerme pija Cuando voy 15-3, boludo Esta partida creo que Todos los otros equipos jugaron como el culo, eh O sea, salvo la Ween Creo que Después todos los otros jugaron como el culo ¡Sí, sí, no más!